Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Ancud Chiloé. Bueno, el día de hoy mis viajeros vamos a ir al Monumento Natural Islotes de Puñubil, también conocido como Puñubil. Pero nómada, ¿dónde queda Puñubil? ¿Qué es eso? Bueno, Puñubil, como dije anteriormente, es un monumento natural que se encuentra a 28 kilómetros al sudoeste de Ancud. Y bueno, este lugar se caracteriza mucho porque en Puñubil hay, digamos, unas tres islas en las cuales se pueden ver pingüinos. Así que vamos a ver, a probar suerte si podemos o no ir a ver pingüinos y vamos a ver también las diferentes actividades turísticas que se pueden hacer en este lugar. Así que, sin más rodeos, sigamos con el video y vamos a ir a conocer Puñubil. Pero mis viajeros, para esta aventura no voy sola, está acá mi buen amigo Leandro que... Hola, buenas tardes. Vamos junto a Puñubil, así que la aventura no espera, así que vamos a darle. Y bueno, mis viajeros, acabamos recién de llegar a Puñubil, así que les voy a mostrar un poco de cómo está la cosa para que conozcan cómo es Puñubil, el Ancud Chiloé. Y bueno, mis viajeros, Puñubil, para los que no sepan, se encuentra al oeste del Ancud y el Ancud Chiloé. Puñubil es un balneario muy conocido. De hecho, si ustedes vienen a Ancud, pero no vienen a Puñubil, es como si nunca hubiesen venido a Ancud. Y a pesar de que no es un balneario muy grande, hay tres cosas que si ustedes vienen a Puñubil, tienen que hacer sí o sí. La primera es tomar una barcaza para hacer el tour de los pingüinos. La segunda es ir al mirador El Caleuche y tener una vista más amplia y privilegiada de Puñubil. Y la tercera y última es comer empanas típicas, que suelen ser con ingredientes de la zona. Y bueno, mis viajeros, estamos acá en nuestra primera parada que es para ir a ver el muelle El Caleuche. La entrada es pagada y son $1.500 pesos por persona. Se pega con efectivo y una vez que pagas tu entrada, te entregan este papelito. Que acredita que pagaste y por ende que puedes entrar a ver el mirador. Y bueno, mis viajeros. Aquí finalmente ya estamos en el muelle El Caleuche. Así que vamos a verlo y conocer algunas otras perspectivas de este hermoso paisaje. Bueno, para los que no lo sepan, yo cuando llegué a Chiloé, trabajaba en un hostel como voluntaria. Yo acá en este hostel tenía que hacer el desayuno, hacer las camas, estar en recepción, etc. Y cuando no estaba en el hostel, tenía que, como por parte de la agencia, venir a hacer los tours. Por lo general era estar con los turistas hablando. Y cuando fueran personas que no hablan español, como por ejemplo portugués, japonés, etc. Tenías que hablarles a ellos en inglés para que ellos también supieran lo que era el tour. Y varias veces vinimos a ese mirador. Y les puedo decir que, bueno, ahora por cuestiones de tiempo y hora del día, no se puede apreciar. Pero mis viajeros, yo les aseguro que si ustedes ven un atardecer en el muelle El Caleuche, estoy segurísima que va a ser uno de los mejores atardeceres que van a ver en su vida. Yo cuando llegué, los primeros 4 o 5 días de haber llegado, todos los días vi el atardecer en ese lugar. Y puedo decir que, no sé, yo creo que tendré 90 años y voy a seguir recordando esos hermosos atardeceres. Y otra cosa interesante de Puñibul, sobre todo en esta época, es los pingüinos. Así que ahora vamos a levantarnos, salir de acá e ir a ver el tour de los pingüinos. Así que, vamos para allá. Y bueno mis viajeros, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a ir a ver a los pingüinos. Este lugar que ustedes ven a mis espaldas, es donde en unos ya 10 minutitos más, nos van a poner nuestro chaleco salvavidas para ir a ver a los pingüinitos. Y ahí van a ver todo lo que pase mis viajeros. Todo material exclusivo, solamente para ustedes. Bueno viajeros, así que ahora ya estamos listos con chalequitos y todo. Así que nos vamos a la barcaza que van a ver ahora mismo. Yo sé que de aquí se ve muy chiquitita, pero créanme viajeros que la lancha tiene aguantes. Así que nos vamos a subir a esa lanchita y vamos a ver a los pingüinitos. ¡Güinitos! 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 Y bueno mis viajeros, acá acabamos de terminar el tour de los pingüinos. El precio por persona es de 7000 pesos y además de pingüinos también se pueden divisar otras aves que son de la zona. Y como les dije anteriormente, las cosas que hay que hacer sí o sí son ir a ver el muy alquileuche, hacer el tour de los pingüinos y comer empanadas, cosas que vamos a hacer ahora porque de paso tengo muchísima hambre. Así que vamos para allá. Y aquí ya llegó el almuerzo de viajeros, nuestro vasito de agua y una rica empanada vegetariana. Y ahora vamos a ver cómo está, pero de que está grande, está grande. Y si se preguntan qué es lo que tiene la empanada vegetariana, este tiene queso, choclo y me parece que palmito, pero está muy bueno. Y ya estamos acá, recién terminada de almorzar y a punto de irse. El almuerzo tuvo un total de 3000 pesos y ahora nos devolvemos hacia Anku. Así que nos vemos en un ratito. Chau, chau. Y acabo de volver a tierras ankuitanas, mis viajeros. El día fue súper intenso, pero se logró. No pude devolverme con mi amigo porque me dijo, oye, no, sabes que hay un problema, no puedo, no es posible. Y yo, amigo, tranquilo, no te preocupes, ya hiciste suficiente con la ida. Y yo en Puñiwil tenía a sus buenos conocidos que me dijeron, no madre, no te preocupes, nosotros te llevamos felices de la vida. Así que así fue como terminé volviendo a Anku sin ningún problema, por suerte. Ahora, mis viajeros, si es que ustedes alguna vez quieren ir a Puñiwil y no disponen de auto, pueden ir en bus. Ahora, el tema de ello es que no sé el precio. Porque yo iba a ir a Puñiwil en bus, que son los buses que se toman en el supermercado Unimac, pero el tema es que como no tomé bus para allá, y yo cuando fui a preguntar sobre los buses, nunca se me ocurrió la verdad, preguntar respecto al precio. Así que sé que hay buses que llevan para allá, pero no sé cuánto cuesta. Así que si alguna vez ustedes quieren ir a Puñiwil y no disponen de auto, ustedes son los que tendrían, infelizmente, que preguntar por el precio de estos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho Puñiwil. Puñiwil es un lugar precioso. Si no lo conocen, por favor, vayan a verlo cuando vengan para acá, para Chiloé. Y bueno, si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Y recuerda suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que este contenido es de tu agrado. Y de ahí recuerda seguirme en Instagram. ¿Por qué en Instagram, Nómade? Porque ahora, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que... Apreta la campanita para suscribirte. Y de ahí anda en Instagram. Y sígueme ahí. Chau, chau. Se les quede y hasta la próxima semana.